... Directo desde Caracas, Venezuela, sean bienvenidos. Esto es La Mala Conexión, hoy desde mi carro, con ustedes, el señor Bobby Comedia. El señor San Bobby, Bobby Orban, San Bobby. Y el señor Edvil, está en mi lado de Copiloto. Hoy sí me aplaudo porque estamos los tres solitos y hoy yo no voy manejando. Ni un mototaxi lo fuimos a buscar. Si tuviéramos una camioneta, tuviéramos público, pero no, es mi carro, así que no vamos a tener público. Para la próxima grabación de La Mala Conexión en el carro, el que quiera venir de público, arroba La Mala Conexión, escribamos ahí. Ahora, Edvil, ¿tú puedes explicar qué es lo que está pasando con este episodio especial? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos en el estudio y en nuestro sofá acostumbrado? Porque lo está limpiando. ¿Me va gordo? No, no, no. No, no, no voy. Hoy es un capítulo especial porque estamos en el carro y bueno, estamos dando una vuelta por nuestra querida ciudad de Caracas, pero después de Plaza Venezuela porque si no nos roban la cámara. Estamos tentando al destino, viajando de noche en la ciudad de Caracas. Vamos para un choro. Dame ese reproductor de DVD. No vale, mira, es una cámara, somos nosotros. Ese reproductor del DVD. Ustedes no son los que salieron en un rebikini. Sí, sí, por cierto, estamos en esa portada con... ¿Chemara? Sí, con... Guau. Mira, gracias a la revista Dominical. Sí, qué fino. Por el reportaje que me hicieron. Yo estuve, yo quería buscarlo, pasé como por 15 kioscos y no pude encontrarlo, pero luego Paola, ¿no? ¿Se llama Paola, no? Paola. Paola me consiguió uno y me dejó uno en la oficina. ¿Puedo ir a tomar un pelo? Muy fino, claro, vale. Por supuesto. Pero lo que pasa es que en este programa especial tenemos invitado al señor Luis Chatein. Tenemos invitado a Luis Chatein. Luis Chatein, arroba Luis Chatein. Y no es secreto para nadie de que ni tan tarde es uno de los... De las influencias, gracias por mover tanto la cámara, de las influencias de la mala conexión. Entonces dijimos, bueno, ya que tenemos a Luis Chatein que nos va a dar no sé cuántas miles de visitas. Sí, esperamos. ¿Para qué hacer el programa normal? ¿Para qué producir? Exacto, hagamos esto barato, nos ahorramos esa plata y hacemos un programa diferente. Queríamos salir del estudio. Esto es un programa movido. Entonces nos pusimos a pensar, ¿qué queremos hacer? Entonces dijimos, ¡comer! Sí. Vamos a comer. Le vamos a presentar los famosos pepitos de las Mercedes, donde Edville consiguió la famosa y tan venerada crema de maíz. Crema de maíz. O salsa de maíz. Es una salsa de maíz. Y después de que comamos allí, vamos a hacer cuatro, que somos nosotros tres y mi acidez. Bueno, estamos pasando por Altamira, una zona donde Bobby se siente seguro. Por eso tengo las manos así. En verdad sí me da mucho miedo la inseguridad. Tengo como un problema con eso. Lo bueno es que el programa hoy está muy movido y me divierte mucho. Seguramente está repleto de sorpresas como Chatenga para el final del programa. Así es. Ni tontos que seríamos nosotros para dejarlo al comienzo y después no nos ven el resto. Exacto. No, tiene que calarse toda esta tontería para luego ver a Luis Chatenga. De hecho, también Luis Chatenga, lo hemos dicho, también va a aparecer, tenemos invitado al Guille y a Miguel Arias. ¡Wow! Sí, hacen un cameo especial ahí. Es un tres versus tres. Vamos ahorita por la principal de las Mercedes. Luego de haber visto el momento WTF, les recuerdo que tienen a robar la mala conexión para seguir. Nosotros tenemos un grupo en Facebook. En Facebook, ya pisando ya las 1500 personas. A verdad, sí. Mira, podemos antes de llegar a comer pasar por la farmacia para comprarle un cepillo de diente a mi esposo. Tienes que hacer esto en medio del programa. No puedes esperar esto. O sea, tenemos como 20 minutos de programa y tenemos que gastarlo yendo a comprar un... Bueno, ok. Bueno, vamos a... Esta es la sección comprándole un cepillo a la esposa de Bobby. Gracias, Bobby, cuando nos estabas grabando en el estudio. Exacto. Vamos. Compra cepillo. A ver, aquí está. ¿Le vamos a hacer publicidad a esta gente? No. Nada. Ni que para más todos nos hubiera dado. Ay, es una farmacia que queda en la Mercedes que tiene 24 horas, que tiene todo. O sea, es que una farmacia con todo. Exacto. Pero no vamos a hacer publicidad. Al menos yo he girado por todo el mundo buscando mis artistas favoritos y los más grandes conciertos de rock de la tierra. Hoy vamos a hacer algo muy similar, pero vamos a buscar un cepillo de dientes en una farmacia. Vamos a ver si no nos descubren. La emisión es que alguien nos reconozca. Ok, está bien. Pero en el pasillo de maquillaje no creo que lo... Vamos a ver, huele a quemado. Mierda, sí. Vengan, fui. Por lo menos que reconozcan a Alex. Mira, aquí está el cepillo de dientes. Mira, mira, pídenle un autógrafo primero. ¿Ya le dijo? Mira, para que, para que ahorres. Tengo uno. Claro. Pero no, tiene que tener más de ador de encía. Mira, solo. ¿Y este cuesta 58? Este verde. Para el 3. Uno solo. Para comprar una rosa, la bienvenida. O sea, esta es la parte que si nosotros fuéramos unos gringos, ratas de mierda, estaríamos tomando toda la crema dental por todos lados, en vez de estar buscando los cepillos. Pero no, eso no va a pasar. Perfecto, 43 mil bolos. Todo lo que he ganado en la mala conexión lo voy a invertir en los dientes de mi esposa. Tengo una buena inversión. Listo, venga acá, Alex. Alex. Vamos a buscar los XL. Aquí hay en el canal. A ver de qué tamaño son. Estos son bonitos. Natural. Busque condones de ovejo. Esto es un gel lubricante de John Sewell. Oye, bueno, en serio. A ti te genera confianza un condón de alguna oveja. Se fue el que usó a mi cabrudo. El seburro. Los que usan Ross Gallery. Lubricante. Ah, qué bien. ¿Y? Se lo echas a esto y lo usas. Esto está saliendo muy bien. Qué fraude. Bueno, la misión de que si nos... No, sí, farmato. Bueno. No, aquí no. Ah, sí. No, 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 no. La misión de que si nos iban a conocer, en realidad, check, pero nos salió mal porque nadie nos reconoció. A él no tenemos el cepillo de dientes. Exacto. A él no le vamos a pedir autógrafos, pero bueno, la gente debería pedirnos autógrafos a nosotros. Así que estamos pasando por toda la ciudad a ver si alguna persona nos reconoce. Ya que estamos los tres después del éxito imbatible de Urbe Bikini, la revista dominical, vamos a ver si podemos hacer algo divertido. De hecho, estamos en estacionamiento. Vamos a ver si en estos 30 segundos alguien nos reconoce. Vale. Será un paneo general de todo el estacionamiento dejándonos ver por cualquier persona. Y se van a dar cuenta en pocos segundos de que no es un montaje que tenemos alguien preparado para que nos reconozca. No, no. Es muy posible que nadie nos conozca aquí. De hecho, bueno, mira, hay gente que se está bajando de los carros. Nos va a pasar por al lado, mira cómo nos va a reconocer. Mira cómo nos va a reconocer. Seguramente. Mira, van a mirar de rebajo como si no conociera, pero... Nadie nos ha reconocido. Vamos ahorita a los Pepitos de las Mercedes. Ahí seguro me reconocen a mí. En este programa especial de no hacer nada porque al final tenemos a Chatain. Como parte de nuestra gira de medios que dijimos que íbamos a tener muchas estrellas y nada más han salido como dos. Exacto. Así que, síganos muchachos. Vamos con los Pepitos. Sí. Sí. Llegamos a los Pepitos de las Mercedes. Porque tengo mucha hambre. Estos son los Pepitos que no le ponen alfalfa. Los de alfalfa son los del otro. Exacto. Estos Pepitos tenemos que reconocer que son recomendados por Víctor Méndez, por Marcos 77 y el señor Isgut. Y aquí está nuestro pequeño... Un catador de comida rápida, el señor Bubi Comedia. Yo me voy a comer un perro nada más porque estoy de dieta. Dale pues, vamos. Esta es la salsa famosa de maíz que tiene a toda Venezuela de cabeza. Es la salsa frit de maíz, la única salsa de maíz de toda la tierra. Voy a hacer eso, voy a hacer eso, pero grabarlo así. Ok, aquí. Ok. Ok, esta es la salsa de maíz frit. La salsa que tiene a toda Venezuela de cabeza. Como nosotros. Como nosotros. Llegamos a los Pepitos que vamos a comer esta noche. Porque Bobby no ha comido. No hay perros. Estamos comiendo un Pepito. ¿Seguimos viendo qué? Nadie nos conoce. No. El día que seamos famosos, pues nos van a invitar los Pepitos. Decime, ¿te acuerdas qué eras, güey? Que fueron... Llegamos el inventario, ¿no? Es que entrar en una discoteca. Pava. Pava. Vamos a salir. Ok. ¿Quieres un Pepito? Cómete. Ok, Bobby. Chau. 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 Yo no les he dicho, pero la fulana salsa de maíz tiene varios nombres en el underground. Uno es el semen de Dios. Qué fuerte. Los comerciales lo pueden ver como moco de gorila. Y otro es queer de sirena. El refresco de piñata. Lo mejor. Como ven, tiene mucho éxito. Las penas son las 10. Bueno, van a ser las 11 de la noche. Y ya hay gente, por si caso no ha venido acá, esto es al lado de lo que era los Texaco. O sea, en este programa no voy a decidir y volvemos a los estudios. Porque estamos afuera y no nos importa hacer nada de eso. Mira. Vamos a una disco, sí. Vamos a intentar ir a la Rosalina. No sé. No sé. Ser fati. Vale. Es una disco. Volvemos a los estudios. Y fuera de los estudios. Nos vamos a intentar. No sé. No sé. Aquí volvemos. Ok. Salsa de maíz. Este es el momento de... Gloria. El momento de gloria en la que Bobby esparce el semen de Dios sobre el mantequilla. No, no, mira. No, no, mira. ¿Qué tal? Tremendo cum shot. Un cum shot. ¿Qué tal te está? Si eres último minuto de porno. Tranquilos muchachos. Ya llegan al final del programa. Terminamos de comer. Qué buena comida. Tengo un pedazo de Pepito aquí y lo voy a guardar para después. Pero nadie nos ha reconocido hasta el momento. Pepito, fail. Farmacia, donde hay de todo, fail también. Lo único es que tenemos el cepillo de dientes. Pero ¿saben qué? Lo voy a usar. ¿Sabes qué? Yo no estaría muy preocupado sobre el éxito de este programa. Porque al final está Luis Chaten. Luis Chaten. Luis Chaten. Arroba Luis Chaten. Está al final de este programa. Y quieren ver un poco para aquellas personas que nos ven fuera del país. O que nos ven fuera de Venezuela. Como Chile. Perú. Perú. Estados Unidos. Escuchen lo que hace la juventud venezolana en la calle. Escuchen esta. Perdón. Proban. Justamente ahorita se acá. No, sí. Chucu, chucu, chucu. 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 Ponen música y bebés ven en la calle. Chucu. Qué creativo, ¿no? Pero es que es igual que aquí. Chucu. 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 Estamos en todos lados. Yo también estoy despreocupado porque resulta que no voy a hacer mi sección de cosas finas que tengo en mi casa. porque mi sección está dentro del clip de Luis Chatein que suerte bueno, nosotros estamos acostumbrados a visitar locales como el Teatro Bar El Molino, Moulin Rouge, SAC, Discovery y todo la mayoría son bares de rock and roll donde con la pinta que tenemos el día de hoy podemos entrar pero hay otra gama de locales caraqueños donde van la gente con zapatos puntiagudos exacto, hay que ir con zapatos de vestir, encamisado vamos a intentar entrar esta es nuestra sección del programa hoy estrenamos una nueva sección llamada que no nos vean entrar que no rebotan me vas con detrás de Edville para sacarme lo de la vaina de esto ok, dale ya hemos fracasado en dos etapas, a ver si nos reconocen en la farmacia y en lo que he hecho con la gente con el pueblo sabremos en verdad si somos unas celebridades que hemos salido en revistas a través de la mala conexión en la prueba de fuego que es la discoteca Pava la idea es llegar ahí que nos digan Bobby la mala conexión, Edil Pase si, si, si Alex, ves por aquí aparte ponemos la prueba mucho más difícil porque estamos en ropa mamarracho estamos zapatos de goma y no estamos con camisa ni nada si nos anhelan vamos a ver que pasa estamos en la discoteca Piu de las Mercedes de Caracas la prueba de fuego muchachos yo creo que igual si vamos a entrar dos, tres unidos venga uno para todos tú para tú a la cuenta de tres la mala uno, dos, tres la mala este es el límite de los gallos hay gente, hay gente ok, ok mira, mira piden reservación ok pons el cara de seguro cara de seguro mira, cara de seguro cara de artista cara de artista no, y cara de mayor de edad Bobby y tengo celula listo, vamos a grabar ok hola yo voy a grabar boleto igualita de John E. O.B. sabes quiénes somos me quito los lentes no, no, no los lentes te... es tu marca tu eres un producto esa es realmente tibia aparte tenemos... es como triple... triple amenaza porque somos tres carajos solos. Eso es imposible. Ni bien vestido, güey. Ni bien vestido, güey. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre hoy. El vigilante está haciendo su trabajo ahí, pero... Pero, mira. Mira, papá. Mira, papá. Dorada. Mira, vamos a colearnos a tres que tanto es que... Mira. Siguiendo, ve. Mira, ve la gente. La pinta de la gente. Sí. Buenas. Llegaré. Este... No sé si podemos pasar. Solamente podemos pasar el... Este es un tiempo con buen gusto, de verdad. Muchachos. Me voy a rumbear. Este... Porque no presento una vez lo de Chatein. Presente lo de Chatein y listo. Chao, muchachos. Ya va, ¿qué pasa? Ya va. Mira, pero... Ya va. No, no. No, no. Te estás jodiendo, güey. ¿Qué pasó con todos para uno y no para todos? Ya va, acá... O sea, acabamos de hacer nuestro saludo de la mala conexión. Bueno, presento ahí el final. Bueno. Presentando las cosas finas que tengo en mi casa, está Luis Chatein en vivo desde... ¿Desde qué? Desde... Marico, el bicho un programa. No sé, pa. Este... Bueno, nada. Es Luis Chatein desde... ¿Cómo se llama el programa? De... De Nuevo de la Mañana. De Nuevo de la Mañana. Sí, bueno. Esto es La Mala Conexión. Chamo. Qué rata, güey. Qué rata, güey. Marico, ¿qué pasa, güey? ¿Por qué nos dejó así solos? Ya va, eso... Marico, acabamos de grabar la vaina de que íbamos a hacer... El... Esto va para la mala conexión. Sí. Francisco Granado. Mirá. Cosas finas que Edwil tiene en su casa con el señor Chatein que está terminando su programa en estos momentos en la media. ¿Tu nombre es el que medio representa? Wisto Mayonilla. Eh... El... Tebes. En las cosas finas que tengo en mi casa hoy presentando el Chatein, vamos a presentar algo muy fino que tengo en mi casa de hace 11 años y está pegado a mi corcho. Esto es la primera foto panorámica que yo tomé en mi vida. Esto seguramente también se lo sacó Eric Caravega. Sí. Sí, es lo mismo, sí. Y es una foto del... ¡Oh! Sí, así que esto es un atrévete a soñar. Mira, parece uno de los nuevos cuartos de Benetur. Son así. Entonces yo quiero que lo firmes acá con mi Sharpie y que quede captado en video. ¡Qué bonito! ¿Tú sabes dónde está? ¿Dónde está este... El sofá. El sofá ahora. Hoy día está en una escuela en La Guaira. Nosotros lo sofotamos, lo tapizamos de azul y se lo donamos a una escuela. Ese fue el mismo sofá que rodaste por todo el país. Definitivamente. Ese sofá flotó en frente a las aguas de Los Roques. Este sofá fue a parar al Congreso, frente al Congreso en Colombia, en Bogotá. Y ahora está donde tiene que estar. Bueno, momento histórico hoy, ¿no? Ed Bill está cumpliendo todos sus sueños y bueno, le damos gracias a la fundación ayuda a un niño enfermo por habernos llamado a Alex y a mí, para acompañar a Ed Bill en todo este proceso de curación. Está en la sección entonces cosas finas que tengo en mi casa o como me gusta llamarlo. Atrévete a soñar. Y el señor... ¡Está listo! Yo sí firmé. Mira, aquí tengo otra también. Ah, está bien. Mira, mira, mira. Cosas acoéricas. Mira, no, esta no. Cosas fuertes que tengo en mi casa. Pero tú sacas las cosillas en la topista. El perro verde en el año 99. O sea, ¿cuál es el perro verde del chulo? El hermano menor de Ed Bill. Mira, ajá. Creo que ya lo había firmado y todo. Uno de estos tipos no es como los otros. Uno de estos tipos no es igual. Jajajaja. Mira. Bien, vale. Esto es más fuerte todavía. Este es el episodio donde Luis Chaten le declara su amor a Daniela Cosán en Ni Tan Tarde. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, tu madre! A ver. Chau. Este es el momento en que nosotros dos nos vamos de aquí. Yo tengo una, yo tengo una. Yo tengo como... ¡Aaah! Esta es la imagen de cuando Bobby no tenía barba. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fuerte! En estos momentos vemos como el corazón de Chaten... ¡Mira! Aquí ella todavía no era chica polar. Todavía no. Más fuerte. No habías hecho esta segunda todavía. Y Erick, acónchale. Mira. Boca cuenta. Ahí lo vamos a poner. ¡Pic! 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 Muchas gracias, Vale, por traernos estas cosas para acá. Te voy a contar algo. Edville rompió el récord de... De cameos. De cameos en Ni Tan Tarde. Y fue peor. Fue el único que fue a los 80 programas de Carlos Sicilian. Sí. En serio. Sí. Es muy público. O sea, que tú cambias más que Miguel. Miguel se la pasa cambiando. Es impresionante. Cada rato. Usted no se dan cuenta que el programa cada rato nos abandonan al aire. No está. Es porque se va a cambiar. Ahí afuera. En el baño. Un saludo a La Mala Conexión. Un fuerte abrazo a la gente de La Mala Conexión. Gracias a ustedes por escoger Mejor Televisión. La que se hace en Internet. Sí. Gracias. Gracias. Bien. Claro. 'll 2017. A la Mala Conexión. Bye. ¡SinHalo! Chauca. 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 Gracias.